Bienvenidas a este espacio. Hoy tenemos una entrega especial de Azorti Magazine, donde compartiremos secretos de styling y te contaremos sobre las nuevas tendencias actuales para que podamos explorar diferentes estilos con lo nuevo de Azorti. Mi nombre es Fernanda Ríos, embajador de moda, y te acompañaré en algunos espacios el 2022 con nuestro nuevo segmento La Embajadora Recomienda. ¿Has escuchado el término monocromático? Mono significa uno y croma nos habla de color. Un estilo monocromático significa armar un outfit o un atuendo alrededor de un solo color o sus variables. Estamos hablando de los inferiores y los superiores. Un look monocromático es una de las estrategias más repetidas en la semana de la moda. El por qué. Utilizando un mismo color parece que todo el estilismo queda elevado, que se ha construido de una forma consciente y logra dar equilibrio cromático que resulta de lo más favorecedor, dando un look pulido, elegante y atractivo. Si quieres arriesgarte a intentar un look monocromático, acá te dejo mis recomendados de campaña número 3. La propuesta de Innova es el conjunto tipo subadera LIDA, que está elaborado en Buta. Lo puedes encontrar para él y ella inspirado en la tendencia a Tleyshur. En plena fiebre del atleyshur, las subaderas y los pantalones tipo jogger se consolidan como las prendas más versátiles y conocidas, ya sean juntas o separadas. El atleyshur es una tendencia de moda que mezcla ropa atlética con un estilo más elegante. Vamos a ver algunas opciones. En este conjunto voy a añadirle una camisa que se va a ver espectacular y una chaqueta tipo sastre combinado con unos buenos tenis. Vas a tener un look diferente. Y por qué no agregarle a este look unas buenas sandalias. Y para agregarle un toque de formalidad, una chaqueta que hará un poco más de contexto. Pongamos la capucha y listo. ¿Y por qué no sacan tu lado más roquero? Sacan tu chamarra de cuero y unas botas estilo militar. Para esta campaña llega Auténtic con el conjunto Malvino. Está elaborado en la anilla, donde los tejidos son tendencia esta temporada. El punto tejido es la estrella esta temporada. Lo puedes llevar de pies a cabeza. Puedes tener un superior y un inferior, que puede ser una falda como este conjunto jasteado. Te voy a enseñar cómo puedes llevarlo. Muy en tendencia están estas botas y todo el oeste. Y las podemos combinar con una buena correa, cartera y un chaleco. ¿Y qué tal esta combinación más deportiva? Le sumamos gorra, camisa y unos buenos tenis. ¿Qué tal este conjunto con una onda un poco más roquera? Chaleco, algunas botas un poco más militares y cartera. Electra trae un look de alto impacto con el conjunto Federita. Este está elaborado en Buda, buscando ese estilo de glamour muy relajado. La fiebre por el glamour relajado. Los conjuntos en tejido de punto involucran y suman varias prendas que no han dejado de verse en las pasarelas, donde vemos diseños de alto valor agregado como este. Vamos a ver cómo lo podemos usar. Les tengo que confesar que cuando vi este conjunto, tuve mis dudas. Pero me lo puse y estoy enamorada de él. Mirenlo cómo se ve con estos zapatos un poco más orgánicos, descalorados. Una bolsa tipo cesta y este cinturón. Si queremos una versión más deportiva, los buenos tenis, gorra y cartera pueden funcionar con este outfit. ¿Y por qué no jugar con la regla de los tres colores? Aretes, cartera y sandalias en el mismo color. Puede verse súper auténtico y original con este outfit. ¿Estás lista para lucir el look monocromático? Anímate y juega con las últimas tendencias de moda. Esperamos que hayas disfrutado esta nueva entrega. Déjanos saber tus comentarios de qué te gustaría ver en el magazine. Y nosotros responderemos todas tus preguntas. ¡Nos vemos!